Que pida un galán minguilla, cinco puntos de gerbilla, bien puede ser. Más que calzando diez menga, quiera que al juste le venga, no puede ser. No puede ser, que secas un don pelote, con una dama sin dote, bien puede ser. Más que no de algunos días, por un pan las damería, no puede ser. Que es la vida en el sermón, de mil suspiros sin son, bien puede ser. Más que no los dé a mi cuenta, porque sepan dos se sienta, no puede ser, no puede ser. Que esté la bella casada, bien vestida y mal cerrada, bien puede ser. Más que el bueno del marido no sepa quién dio el vestido, no puede ser. Que olvida la hija el padre, de busca y a quien le cuadre, bien puede ser. Más que se pase el invierno, sin que ella le busque yerno, no puede ser. Que se preciunda un pelón, que se comió un perdigor, bien puede ser. Más que la abisnaga honrada, no diga que fue ensalada, no puede ser, no puede ser. Que sea el otro letrado, por Salamanca aprobado, bien puede ser. Más que traiga buenos guantes, sin que acudan pleiteantes, no puede ser. Que sea médico más grave, quien más aforismo sabe, bien puede ser. Más que no sea más experto, el que más hubiere muerto, no puede ser. Que acuda a tiempo un galán, con un dicho y un refrán, bien puede ser. Más que entendamos por eso, que en floresta no está impreso, no puede ser, no puede ser. Más que entendamos por eso, que en floresta no está impreso, no puede ser. Más que calzando diez menga, quiera que al juste le venga, no puede ser. Que se case un de un pelote, con una dama sin dote, bien puede ser. Más que no de algunos días, por un pan las damerías, no puede ser. Que la viuda en el sermón, de mil suspiros sin son, bien puede ser. Más que no los dé a mi cuenta, porque sepan donde se sienta, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Que esté la bella casada, bien vestida y mal celada, bien puede ser. Más que bueno del marido, no sepa quién dio el vestido, no puede ser. No puede ser, que olvida la hija, el padre le busca y a quien le cuadre, bien puede ser. Más que se pase el invierno, sin que ella le busque yerno, no puede ser. Que se precienda un pelón, que se comió un perdigón, bien puede ser. Más que la abisna gonrada, no diga que fue ensalada, no puede ser. No puede ser, que sea el otro letrado por Salamanca aprobado, bien puede ser. Más que traiga buenos guantes, sin que acudan pleiteantes, no puede ser. Que sea médico más grave, quien más aforismo sabe, bien puede ser. Más que no sea más experto, el que más hubiera muerto, no puede ser. Que acuda a tiempo un galán, con un dicho y un refrán, bien puede ser. Más que entendamos por eso, que en floresta no está impreso, no puede ser, no puede ser.